Dispuesto estoy a escuchar Tu dulce voz, tu voluntad Hacerla viva Así como hoy estamos vestidos de blanco Así como hoy estamos reunidos A la noche Queremos todos vestidos de blanca Hoy también portaremos todos delante de Dios reunidos En el reino de los cielos Necesita más de ti Confíame de tu misión Para vivir en santidad Solo deseo adorar Y exaltarte mi Señor Mi voz, mis manos levantar En señal de rendición Quiero postrarme ante tu altar Para tu nombre exaltar Mi Jesús Dispuesto estoy a escuchar Tu dulce voz, tu voluntad Hacerla viva En mi carne, oh Jesús Dispuesto estoy a recibir Tu bendición Tu bendición, tu sanidad Mi corazón Necesita más de ti Confíame de tu misión Para vivir en santidad Solo deseo adorar Y exaltarte mi Señor Mi voz, mis manos levantar En señal de rendición Quiero postrarme ante tu altar Para tu nombre adorar Para tu nombre adorar Mi Jesús Confíame de tu misión Para vivir en santidad Solo deseo adorar Solo deseo adorar Y exaltarte mi Señor Y exaltarte mi Señor Mi voz, mis manos levantar En señal de rendición Quiero postrarme ante tu altar Para tu nombre adorar Mi Jesús Confíame de tu misión Confíame de tu misión Para vivir en santidad Solo deseo adorar Y exaltarte mi Señor